Muy buenas a todos, bienvenidos al Imperio Enano Cachondil, estamos con nuestros esclavistas favoritos intentando dominar ya todo lo que queda de la parte oriental de este mundo cachondo vamos a hacerle ya, de hecho le hemos declarado la guerra a Nárgel así que vamos a exterminar a este asqueroso postulento y mientras hacemos que la facción de Herman Gors sobreviva un poco más para que reaparezca otra vez el magnífico señor de la sangre para que nuestro querido Astragot se lo cargue y consiga así los ataques envenenados pasivos y ya de por sí bastante cañero vamos a ver, vamos a ver dónde está nuestro Astragot vamos a echarle un vistacillo ahí está, con su hula hula bueno, Astragot tenemos que por todos los medios en dejar que Karon Kar progrese adecuadamente un poquito más a ver incluso, sí, vamos a hacerle esto y porque estamos haciendo, creando un gran ejército bueno, un gran ejército un ejército de guarnición pero que aguante lo suficiente puesto que tenemos una reliquia, un lugar emblemático aquí que es los reliles de los trabajadores cachondos en dónde vamos a conseguir la mano de obra tras la batalla de un 15% y las bajas capturadas después de la batalla de un 10% y todo esto es para toda la facción esto es lo que nos interesa por lo tanto, este asentamiento para nada lo podemos perder de hecho, solo voy a dejar aquí un ejército para eso entonces ahora tenemos aquí en varias opciones con Astragot que tenemos aquí un movimiento cachondo podíamos intentar o bien eliminar a estos dos que se acercan los exiliados de Neket lo que pasa es que ellos tienen en realidad un movimiento hasta aquí vale, por lo pronto no me llegan a esto y tenemos otra opción podemos eliminar a nuestros antiguos aliados los caminantes del mundo ahora son enemigos junto con estos altos elfos por sí solos no son ningún problema pero si llegan a juntarse pueden serlo también tenemos la opción de conquistar la aguja del arroyo negro y tenemos la opción en realidad de hacer casi todo podríamos venir destruir a estos dos tomar después el caos de los esclavistas y cuando estos desembarquen yo creo que podríamos ir a por ellos o incluso podría estar aquí para estar más cerca venga, vamos a hacerlo vamos a ir a por estos este le defiende por lo tanto yo creo que vamos a poder derrotarlo fácilmente y con esta haré una manual pero con esto que es más sencillo directamente además ni siquiera ataque de lámpago me merece la pena nos quitamos a los dos de medio y ya haremos una manual con la siguiente venga, le restablezco las unidades perfecto ala, al infierno venga, vamos a subir a nuestro castellano cachondo ahí eh, mira super mentor ahí vale, tenemos la opción bueno, sí a esta no llegamos pues vamos a capturar el caos de los esclavistas como una fábrica así nos reponemos y en el siguiente turno cuando estos desembarquen podremos ir a por ellos mientras daremos lugar a que solo se haga una bueno, y toda esta gente vale venga, pues sigamos con nuestras tropas vamos a ver este está en una condición un poco penosa porque va a ser asediado por Grisburr Dammin que viene además con un ancestro a ver si pudiese aguantar a ver eh, guau mano de obra no va a venir a tiempo que tenemos por aquí tenemos pasijillas tenemos, mira incluso por... no, esto ya no voy a tener no, ya no tengo bueno vamos a intentar hacer esto por otro lado tenemos aquí a Delazor, el ciliciento que ha llegado para meter caña vamos a ver quién me falta más este no el castellano cachondo el castellano cachondo se podría venir a ver con este ya tiene aquí alguien si ya tiene un castellano vale podríamos reclutar bueno ahora mismo no podríamos meterlo incluso aquí bloquea el ejército mira vamos a intentar bloquearlo acaso vaya hombre punto habilidad para quién es vale este vamos a darle que he visto la furia asesina como no aquí está vale carajo es nuestro a ver en qué situación nos encontramos aquí esta es la frontera realmente de donde van a haber buenas hostias pero necesitamos que nuestros ejércitos progresen adecuadamente esto ya habían hecho el movimiento por lo que no tiene ninguno de ellos me parece que ya solo queda pasar el turno vamos a ver los que estaban en el norte aprovechando la guerra contra noska para quitarle todos los territorios que podamos por habernos fallado de aliados y aquí tampoco podemos hacer nada más puta habilidad sin asignar para tan raf este quien es otro toro cachondo vamos a darle agente efectivo la carga homicida mola mucho pero me vamos a hacer los guardián del templo para que defienda después a alguna unidad que hagamos aquí aquí necesitaríamos hacer ya otro ejército por ahí y qué más mejor de construcción que lo dudo por lo que tenemos ahí no sé qué vamos a hacer pasamos edificio dañado el cabo de los esclavistas vale esto sí venga vamos a ver qué hacen serán amigos de los niños no se dejarán esclavizar pronto lo sabremos venga ya quedan solo 53 facciones así que todas serán nuestros esclavos al final ha dicho te voy a meter el rabuz a ver hombre los fecundos cachondos se han puesto también en contra no han declarado la guerra pero están ya preparándose venga vamos a ver si al final vamos a esclavizar a todo el mundo y el que no morirán nuestras minas los caminantes del mundo están súper cachondos ahí al norte venga vamos a dejar los que hagan sus cosillas voy a chavar ellos tú también te unes a la fiesta otro que se une a la fiesta me encanta me encanta enemigos por doquier bueno estamos prácticamente solos contra el mundo reclutamiento herido hostia han herido nuestro brujo cachondillo a ver sentamiento sediado acuerdos unilaterales bien eh juramento del desprecio resistencia física se me ha olvidado quedarse la alguna hora vale venga vamos a verlo en primer lugar vamos a terminar ya con esto dice parece que la he chudado lo voy a meter por el culi a ver este podemos hacer un montón de cosas ahora tenemos un montón de habilidad de a ver que resistencia física se la podríamos dar también a un bicharraco de estos a este tío a este tío a ver bueno a todo esto cuánto tenemos 1600 no tenemos mucho pero me interesaría a a los cañones me interesaría a las máquinas de guerra dar algo que daba había varias cosas que podíamos hacer pero había una pasiva pasiva pero era para él resistencia física bien esta a ver esta vigor perfecto se activa así punto de golpe a más de 25 impregnación ataques mágicos no sé si darle esta pero no no tengo no tengo puntos para eso vale pues esperamos vamos a ver vamos primero a esta parte herman gore se está al llegar o no todavía no vamos con nargel a ver venga vamos a a ver quien tenemos aquí este podría tomar esto lo tenemos aquí al pollo voy a tomar esto ya venga vamos a tomarlo directamente no está avanzando vale venga aquí que nos hacen falta unas buenas minas vale vamos a darle control a esta gente vamos a hacerlo 20 mira este ya ha llegado al menos ha llegado ya la inmortalidad cachón la balanza de jasur a ver que podemos hacer aquí la carga demoledora para este no está mal y la artillería infernal munición más 6 y alcance tampoco tampoco tengo mucha que me interesaría bueno vamos a hacer carga a ver torre chatarras bastante buena y materias primas vamos a hacer vamos a hacer aquí vamos a generar buen rollito y los desfiladeros ahí está a ver vamos a antes de seguir viendo que podemos hacer aquí no está de razón satán el negro vale satán podría venirse en busca de este tío y que ganase la habilidad a ver necesito porque si viene aquí dentro vale tenemos el control de esto así que vamos a quitar esto a ver si no llego no llego sigo sin llegar joder podríamos intentar matar a nargel a ver nargel que me dara y este vete aquí vale este vamos a asediar y va a necesitar de forcillo venga que nos va a estar echando pestes esta gente que da gusto vale aquí lo que nos hace falta es darle a nuestros caray ahí está caray bueno yo creo que podríamos atacar a nargel con todo esto yo que lástima que solo tenga ahí una artillería porque me vendría fenomenal ahí chicharrar los vivos vale esta zona corrupción 82 vale podemos ir para allá este por ahí también y este eh a ver vale este es el bueno este es el bueno con el nunchu vente por ahí nunchu tú te vienes aquí y tú te quedas tranquilamente de guarnición en este sitio en el desferradero ahí vale te quedas ahí oye porque he puesto lo tenía en control no me hace falta más bueno sí que lo he hecho vale vamos a ver vamos a atacar creo yo que vamos a atacar con este a nargel a ver qué pasa lo que pasa me gustaría si lo dejo muy tocado quizá pueda venir después con satán y rematarlo venga vamos a ver vamos a ver esta batalla con Kada y cómo va una victoria decisiva tío bueno pues venga pues ya está recuperamos un 10% a ver qué gana qué habilidad gana Akuga es padre de plaga probabilidad que se propague una plaga menos 80 y crecimiento pues vale y ahora nos quedamos ahí apestados vivos esta zona bueno si no me vengo aquí no eso nos vamos a ir a bueno sí nos ha dado una plaga tío no metió ahí una mierdecilla esas venga habilidad dos y tenemos justamente esto a ver artillería imperial carga ejercicio de tiro precisamente esta gente no tiene nada esto me lo podría dar en hostia porque tú imagínate una emboscada con este tío el desgaste y reemplazo de baja oye me voy a meter ahí dos vale venga vamos a ver nos vamos a otro sitio aquí ya lo tenemos todo listo nos venimos aquí estos enanos se están poniendo bastante cachondos necesito que lleguemos ahí ya mismo ahí de momento me tengo que conformar con esto ya pasó en mi ermide estamos en el asedio vale si ataco mierda habrá que esperar bellegar bellegar tío podríamos intentar con este cargarnos a bellegar son fuertes estos llegamos a por bellegar venga nos vamos con nuestra artillería aquí sí que vamos a lucharla a ver aquí será campo abierto me imagino vamos a ver se puede ser bastante duro nuestra artillería tiene que hacer ahí a ver vale a ver tengo este para cargar la masu con lo otro currupipi venga a ver como están estos venga vamos a ver a drazoa a ver que tiene drazoa tiene la habilidad del señor el bombardeo tiene el aliento flamígero vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa este grupo 1 vamos a coger al este que vaya con su centauro vale la gema negra a ver que podría hacer cuerpo a cuerpo esto para cazar a uno bien este que hace el hechicero bueno el hechicero lo voy a dejar aquí junto con este porque el hechicero puede curar mira todo lo que puede hacer vale vale es que este también podría hacer virguería venga hechicero grupo 3 que se quede por aquí vamos a coger a todos estos en grupo 4 tenemos aviación de la buena me voy a quedar aquí con estos en medio y voy a coger a este y a este en plan atacador y a todos estos a ver esto lo voy a bueno si grupo 7 a ver el grupo 7 a ver donde lo hostia la montaña esta claro burro grande ande o no ande contra mas altura tengamos mas bonificación vamos a tener esto es aquí por si acaso esto esto lo vamos a poner aquí guardia esto es ahí este lo voy a poner aquí en medio esto es aquí preparados para el contraataque y este podría intentar tirar cosas a ver venga vamos para allá a ver esto es muy bueno tío las llamas de vamos a tirar las llamillas esas por ahí hostia aquí 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 vente 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 tiramos unas llamillas a ver si se las comen se han quedado atascadillos venga toma ya toma mira 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 que esta gente está ahí atascada ahí venga bien sigamos tirando cosas raras a ver hechizo la maldición de Hasud ahí está escupiendo esto el rato venga vamos a tirar otra ahí guau chaval mira tenemos ahí pestosillas por ahí vamos a tirar una tiramos más que me están tirando vamos a por los cañones cuatro a por este a por este primero el hecho venga vente por aquí vamos a seguir tirando a ver aquí 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 bien justo va a ser una masacre pura y dura venga vamos a ponerle más cuernecillo de Hasud a esta peña ahí ya no tengo casi vamos a tirarle esto aquí venga que se vaya eh grupo cuatro como andamos venga tú vete ahí y yo vamos vamos corriendo por este venga en la masacre venga venga atraso vete por aquí vamos a seguir escupiendo aquí a la peña mira, 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 mira mira, mira, mira esta ahí rápido wow, chaval vamos a tirarle ahora vamos a ver una bombilla una bombilla ahí de la buena venga vale vamos a tirarle esto y esto y esto para que se le olvide la cosa venga ahí está uh, que masacre tío eh, cuidado de la zoa vente por aquí vamos a convocar una unidad aquí eeeh que pasa aquí a ver vale vamos a por este eeeh que me han pillado esto ahí a por el bicottero eeeh vamos a cargar y vamos con nuestro super ratón ahí está pero, mira, mira vamos a ayudarle ahí vale tiramos otra bomba pestosilla aquí, mira justo no hay bien sin problema le tiramos esto venga vamos los helicópteros venga bien vamos a por ello a esta victoria hostia, voy a intentar pillarlo venga rápido a ver si podemos matar a Bilegar rápido venga 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 vamos vamos venga venga métele 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 a Bilegar mira pero baja hostia no puede ahí vamos métele hostia el torillo bravo ahora verá el torillo bravo como lo pilla el Bilegar vamos venga es experto en matar vamos 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 mi torillo bravo vamos mira el cuerpo bueno si en realidad ya no lucha da igual venga ay a ver si lo pilla a Bilegar venga vamos a por este lo matamos o no no lo dejamos este no muere a por este ya se ha quedado el cañón ahí suelto vamos y estos que no se vayan sin premio de consolación vamos a convocar esto ahí venga toma ya chaval destruido vale a por este rápido le hemos matado al final o no venga esto se vaya corriendo a ver si así lo dejan y puedo yo no lo hemos cargado no vale bien o bueno masacre total pura de oeja venga que hay rompehierro ahí esto esto es prioridad venga wow corren por vuestras vidas ostia se me descuajaringa el culo ostia y encima vienen estos el triturador ahi esta haciendo una turbe quien quiere juguillo de nanillo y si alguien se salva vienen estos rematados joder que masante porque mas lo sube bueno ya si no venga no la victoria es decisiva para no ser para no ser la victoria a ver 243 esta trazoa esta cachado perdido vale nos lo cargamos vamos a pillar la habilidad de belegar cogemos una fabrica belegar liderazgo mas 4 en batalla de interceptación y ataque 10 en batalla de interceptación subterránea vale vamos a subir a este que me hace falta le voy a dar si quiero que sea rápido y el herrero cachón tiene ya todo esto bruja suriano eh rápido eso es vale por lo demas ah vale a este le iba a meter eso le iba a meter este como esta ahora mete tu el anillo venga vamos a darte cosa a ver vamos a darte el azadón de guerra ah no 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 perdón incrementar movilidad y esto no va a venir muy bien para que este ejercito se mueva mucho más vamos a darle ahora la gema esta no está mal tampoco mira espada de sangre la habilidad esta no esta no hemos dicho que esta el viento ese no armadura hay alguna a ver que puedo hacer aquí esta esta quita esta y esta quita la gema negra de nar otra vez bueno eso y objeto más vale y en cuanto a auxiliares no vale fue este tío que se venga por aquí hay que unirme caras caras tiene que subir 2800 2800 vamos allá a ver hemos capturado esto este puede aguantar esto se acerca este se acerca también a kendor que podríamos aquí reclutar un señor mientras capataz airado belicoso y cachondo hostia este belicoso mola para tenerlo aquí vamos a reclutarlo vale vamos a meterlo aquí a ver vamos a darle cosa le podemos dar la gema esta la espada de seo de oro hombre a ver si me hay otra va a dar héroes esa me gustaba y poco más mira eso le viene bien habilidad el mando flexible lo vamos a dar disciplina brutal no necesito que sea en todo caso armadura vinta la infantería y munición eso no se interesa más y brujo no es así que asistente y armero vamos a dar marcar el paso siempre viene bien presencia inspiradora vamos con estos vamos con estos vamos con la artillería infernal pero espérate la artillería infernal no no me hagas quitar esto otra vez como hemos dicho el asistente el armero el mando flexible subvivalista voy a poner un edificio de golpear y vamos a dar ahí vale ahora vamos a ver si puedo darle aquí gente estamos al límite de nano cachondo bueno vamos a a reclutar mientras listo más que nada para que haya una guarnición ahí vale venga nos vamos aquí vamos a otra batallita buena a ver podemos matarnos a este tío que paso y podemos venir aquí a ver estos han ido en el barco se han ido por ah pero tenemos a este vale este sigue ahí y yo llego ah tío que pena no llego ahí vamos a quitarnos esto de en medio a ver venga esto lo vamos a coger como puesto avanzado y así le negamos a esto venga y ahora desde aquí ya depende de lo que hagan puedo ir de un sitio a otro es que me hubiese gustado matar a este pero estoy pendiente de aquí y de aquí y de aquí hombre alastar amigo mío vas a venir a morir venga vamos a darle oye tenemos un montón de de control si vamos a seguir venga aquí más al norte al norte al norte aquí aquí claro vale tenemos este y tenemos este que sería conveniente para que eso es que vaya cogiendo experiencia que la cagaste venga bien aquí está claro que la vamos a coger como torre un bastión aquí permanente de seguridad vale bien vale vamos a darle esto materia prima 500 por turno carga de trabajo 400 corrupción del cao más uno y provincia local todo esto va a ser mina vale esto va a ser mina entero esto vamos a dar protección todo esto viene bien y aquí interesaría el control va a ser verdad que tapa de mosquita vale y el fuerte este ahí está venga el resto del templo de henkel que va a venir ahora y el desembarco del lado todo esto va a ser minas a cielo abierto para que el frío lo rejuvenezca vamos a ver habilidad cachonda todo de carne de cañón lógicamente un mando flexible vale podemos seguir progresando nosotros hacia el templo de henkel bien nos venimos ahí bueno ya hemos dejado la parte norte salvada nos quedaría este este es un problema está aislado aquí y no sabe qué hacer podríamos colonizar esto vamos a intentar colonizarlo vale colonizar como puesto avanzado a ver que hay aquí mira minas todo vale salgorda de esto hay y mira aquí podemos poner control bueno quien queda más más vale esto está al cuidado de esto que esto en un momento me va a declarar la guerra tengo que tener ese lado cubierto por lo tanto se tiene que quedar ahí hombre hombre castelar a ver eh teníamos este de verdad este iba a venir aquí de verdad teníamos aquí nuestro buen castelar para este ahí está métete ahí dentro anda ahí ese el otro entonces para otro ejército para este de aquí así ya tenemos incrementamos esa movilidad un 15% adicional de hecho no es eso lo que incrementa un 15% muy bien mira quien falta vale este también está vigilando esta zona más que una para ver y eso tiene una pinta de venir ya mismo el cementerio de terracota nos interesa puede ser mejor de construcción ya que vienen aquí además ya vale ya no hay más pasta no así si no lo he dejado y que era que a drag donde es vale hostia aquí está que la cadera era nuestro tío vamos a darle bueno vamos es verdad que ahí en norte está un poco jodiete a ver si vamos ahí arrasando de este a oeste en victoria pídrica para hombre los lurgentes victoria pídrica a cambio de no hay mucha gente mapa nuestra no es que son mucha peña mejor me retiro y espero que son mucha gente y no me fío de esto con la mitad son esta gente y este que es un mago si me lo palman ahora tío si esto no ya retirando vale en la corte del hielo esto si lo voy a echar a ver lo bueno que tenemos muralla podemos hacerle algo de daño venga vamos a luchar un Son murallas, ¿no? ¿O no? Si no son... No me vale para nada. Vale, es su propio fuerte que se lo hemos mangado. A ver, me van a querer venir por aquí... Así que aquí vamos a hacer una murallilla o algo. Monumento, ¿no? Pues de lo más barato, tío. Vale. Hacemos esto y ponemos a este aquí en lo alto. Ahí está. Aquí igual. Hacemos... Hostia, no tengo. Tengo... Vaya. Bueno, los pondré ahí. Vamos a poner a este aquí. Voy a poner aquí... Ahí, para que se ponga un cachondillo. Y aquí delante... Vamos a poner... ¿Este dónde es ahí? Este aquí... Este aquí... Este aquí... Este aquí... Para darle moral... Y a ver... ¿Por aquí no pueden venir? ¿O sí pueden venir? Es que pueden venirme por ahí también. Mira, estos por ejemplo, por si acaso, que se queden aquí. Y... Estos... Mira, los podría poner aquí que fueran disparando. Es que no van a llorar. Los puedo poner aquí... A ver... La posición es esta. Los podría poner aquí... Y cuando entren... Eso es. Venga, vamos a ver. Malo que tienen magia. Este tiene una catapulta. Me doy a 300. Vale. Me doy a 300. Vale. Dios, me están disparando ahí como demonios No, quitaos Venga, venga, subir ahí Bueno, podríamos darle, mira, 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 a ver Y de hecho, voy a tirar de camino aquí, a ver Venga, 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 venga Ah, eso es, eso es Bien, vamos a cogerle un cadrecachondo de esta peña A ver como está este lado Wow, tío, que me está haciendo esto ¡Para, hombre! Pero no disparan, hostia, es verdad, que esto no funcionaba No disparaban, joder Ah, esto estaba bubeado, no disparaba desde ahí Mierda Por aquí anda Verdad, no disparaba, tío, eso Mira, 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 me están tirando mis cosillas A ver, vamos Vamos a por esto Termino de matarlo, ¿no? Buah, estos me han entrado y aquí está la cocina Pues nada, a ir allí, rápido Eh, sí puedo seguir dándole Aquí, aquí, aquí Vale, a ver, me interesa pegarle aquí No Me interesa donde llamo voy yo Ah, ya Bueno, demasiado aguantado Y encima eran de él y de esas dos, tío Pues la caballería esta se ha quedado hecha una mierda El Silvestre, el Maslow, se ha quedado ahí como diciendo ¿Qué ha pasado? No hay clavillo de mierda Venga No pasa nada, que conquisten esto Que nosotros vamos a conquistar cosas mejores Eh, oh Y veréis, ¿esto dónde es? Ah, ostia, salce muy Ostia, viene un esqueleto y viene un elfo Venga, otro sitio Super malo Super malo Pobre tico este al final va a palmarla Vamos Bueno, pues ya le toca a ellos hacer su ofensiva Ahora después nos tocará a nosotros Continuar Estos sitios de todas maneras Los han puesto avanzados Que Es más que nada para distraerlos Mientras que nosotros podemos hacer la gran ofensiva en el este Y hacer la línea de frente de nuevo Bueno, yo no sé ni como vamos a defender esto Vamos a llevar los Lamassu Más 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 Miren por ahí, y sus refuerzos también Ostia, mira que sitio más colegio Si nos miren la verdad es que por ahí Podemos hacer aquí un buen colegio de botella A ver Esta torre Mira Vale, vamos a ver, vamos a coger a este Chupa Chupacabra Vamos a cogerlo junto con su guardia personal Ahí está Ahí está Ostia, podemos estar esperándolo aquí Eso sí, bien retiradillos porque yo sé que no funcionan No, a ver No, a ver Grupo Tres Este va por su bola Este va a ser el grupo dos Que va a intentar Venir a por los lanzavirotes que lo he visto por ahí antes Ahí están Venga, vamos a hacer ahí Este aquí junto con uno de estos Otro de estos Vamos a hacer ahí una masa que no entre nadie Este otro aquí Este otro aquí Este es este Este aquí En medio Venga, nuestra guardia personal Que nos pueden entrar por ahí Seguramente entren por ahí Mira, me los voy a quedar ahí por si pudiera disparar Y yo me podría venir aquí Si quieren venir aquí Si quieren venir aquí Claro, me pueden venir por muchos lados, pero Si asumo que no me viene A ver Si asumo que no me viene A ver Eso es Por lo menos que guarde esto un poco Más acaba llama que lo llame Pues nada, vamos Vamos Podrían hacer algo Podrían hacer algo Ostras, están esperando los refuerzos de los muri mamones Si no me pueden dar la mejor ventaja De hacer aquí un murillo Veniros aquí rápido, vamos a hacer el muro Si metemos esto, velocidad menos ataque cuerpo a cuerpo No, no se viene No, no se viene Están esperando los... y lo malo esta gente... no, no se viene, vale Me va a dar tiempo a hacer otro murillo aquí Mira Están llenas aquí, ostia No Están llenas aquí Ahí Venga, subidos ahí Ya viene, ya viene Todo dios Por ahí Si Ostia Lo que hay ahí para tirar Esto tío No he caído antes Vamos Claro, ahora Vamos Pero no tarde mucho Fuego de creación Qué lástima tío Venga 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 Ostia Que se me ha olvidado retirar esta peña Nooo Pero por qué se van Venga Fusiladlo Venga 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 No, 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 colocamos ahí Y esto si es verdad que podríamos Venir a por esto, rápido Causa daños por magia Hostia, pues a los muertecillos le va a venir el escándalo Vamos Los muertos, me cago en todos sus muertos Venga, venga, venga Ahí está, magia de la buena Sí señor Y encima pelotonera aquí, bien Queda una, una pelotonera Vamos a esperar a que se dé una Ahí está Hostia, mierda, esto No he caído, tío Vale, vamos a darle a este Voy a lanzar Vamos a sacrificar todo esto Corre Venga, si nos cargamos a toda esa caballería Joder, no os vayáis, vamones Venga Ahí está, bien, bien Eh, tú, a ver Ve dándole ya caña Ven man, ve atacando Al rey este cachondo Venga, vamos a enloquecerlo Ahí está Ahí está Venga, le damos, le damos Bien, venga No, no, sí, 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 sí A por ahí Vale, la pelotonera está aquí, ¿no? Vamos a sacar un Kadai Ahí, ahí ya Vamos a decirle al Kadai defensa Ahí Vale, y le vamos a tirar otro regalito sorpresa a esta peña Y un fuego por magia Para que se vayan floreciendo Venga, ahí está Bien Eh, chúpale la sangre, hostia Venga Y te la come en los 16 Vamos a dar mi ataque Un ataque mágico Eso es Vamos a meter de peña Vamos, venga Venga, venga Métale Venga, y ahora le vamos a meter aquí un bombardeo mágico a esta peña Hostia Que pena No voy a llegar ahí No voy a llegar ahí Chúpale la sangre ¿Dónde está? Ahí está el jefe, tío Vale, venga Vale, venga Voy a tirar este daño por magia Ah, hostia, ahora no tengo Si tengo, ¿qué pasa? Aquí Ya Ya Joder, mata al pollo este ya de una vez Al Frederico este Buah, aquí las defensas están Están cayendo Va, venimos rápido Venir aquí Vamos Vamos Eso es Disparar ahí Ravido Chuparle la sangre a este Lideraco menos 16 a este Y vosotros disparad ahí como demonios Ya, vamos Eso es, tío Vamos Venga, bien Corre, grupo 3 Rápido, venir aquí Muy bien Y vosotros terminar con este Vamos Venga Venga ¿Podré tirar un bombardeo aquí? Corre, corre, corre Espérate Espérate, espérate No es el momento Espérate, espérate Ahora, ahora sí Tío, esta gente no se muere Venga Venirnos aquí Rápido Venga Bien A por estos Venga Seguimos disparando ahí Vamos a intentar Vamos a intentar taponar esto Y esto Podríamos hacerle Lideraco más 10 Vale Joder No hay ninguna torre aquí Sí Sí que hay No, esto no es Torre ¿Dónde hay una torre, tío? A ver, a ver Un momentillo Un momentillo, tío ¿Dónde está la torre aquí? Aquí Y tengo para alguna otra más Bueno, podemos una maldición Venga Vamos Vosotros Venir para acá Corre Que viene Venga Empezar ahí a disparar Que viene mierda este Eh Tú Puedes chuparle la sangre Este Venga Disparale Disparale Joder Joder, tío Al final Me va a pillar ese Venga Vamos a coger Un cadáver aquí ¿Dónde está este? Venga Venga Vamos 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 a ayudar A ver si este Se puede venir aquí Rápido Tú Vente Chupale la sangre Este Venga 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 Oh Ahí bien Venga Que si perdemos Que sea Por Por destrozo Vamos Venga Has tirado ¿No? Ahí está Ahí está Por su daño mágico Y su cosilla Venga Tírale A este Eso es Tío Fusínalo Ahora puedes A ver Vente por aquí Anda Joder Que me está dando Vente por aquí Mierda Que se me van Mamá Pero no te vayas Venga No te me vayas Ahora Bien Es que de entorno Nos quedamos Esto de momento Venga Dispara Joder Para Para tío Venga Le voy a dar esto A este Y se lo merece ¿Quién falta por ahí? Nosotros ¿Qué hacéis ahí? Venir aquí Va por este Rápido Bien 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 Ese destrozo Bien por el flanco Rápido A ver este Aquí El otro seo Venga Este no está durmiendo Venir aquí Joder Con el edificio No me deja Darley Joder Joder No me han pillado Esto A ver Hay alguien más Que esté durmiendo Esta gente Ahí Bien Venga Esto es fuera de combate Vamos corriendo Por esto Venga Por lo menos Que si ganan No sé por mucho Hostia Que tienen otro Mierda Ahí A los fundamentados Esto A ver Esto hay que verlo Ya que vamos a morir Que veamos Como luchan Con sus casquillos Reluciente de fuego Y mira como vienen Estos ¡Hija! La defensa Un tranza En estos territorios Inexpugos Venga Como va la cosa Mierda Voy a perder Ya a ver Vaya Solo quedan mis fundamentados Cachondos Ahí está Bueno Bueno No se han rendido 330 Agrimad Tramac Y los fundamentados 132 Pero bueno Hemos hecho una masacre Hemos matado Ahí dos mil y pico Qué lástima Qué lástima Fíjate Ahora los muertos Casi los cepillenteros Y ahora estos Están bien Bueno Recuperan Salzemud Lo que Ya Ya serán nuestros esclavos Y esto Ah Mira El mamón este Bueno Vamos a perder Vamos a perder Ahora unos cuantos Territorio La valla Madre Lo bueno que este Está cerca De por donde vamos Ahora nosotros Nos vamos a pillar Taurox Hostia También nos va a traicionar Taurox 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 Ningún aliado Vale Otro más Para colección Derrota Enmatorca Vale Si Todo esto Bueno Pero bueno Lo podemos recuperar Bueno Todo el mundo Contra nosotros Eso nos gusta Nos gusta lo duro Vale Pobretico Perdido Otro asentamiento Eh Mira Ya tenemos Eh Más capacidad Bueno Pues Lo dejamos así Para el siguiente episodio Nos toca ahora Nosotros mover Vamos a solucionar El tema este De aquí Además Tenemos a Cejo Hierro Por esta zona Que le vamos a dar También de lo suyo Tenemos a Henrik Y aquí Uff A ver Tenemos Oh batalla Que buena Alastar leviadas Tras Tras Hostia lo que tiene ahí Lo malo es Demasiado Fenis Por ahí Hostia lo que está Está viniendo Lo que está viniendo No hay demasiado No voy a morir Pero voy a perder Mi mejor ejército Así que lo mejor Que será Es que me vaya Intente Coger esto Coger esto Para ir a Es que si no No voy a hacer Lo de Helmangor Yo lo que quiero Es matar a Helmangor Para pillar El veneno Vale Debe estar a punto Debe salir Tarde o temprano Lo voy a dejar ahí Hasta que salga Así que me voy a venir Aquí Voy a dejar eso Si entonces Esa parte La quería mantener Pero es que Esto Esto Me ha venido Todo Dios Y al final Voy a perder La mayoría Parte de mi ejército No me interesa Me los cargo Pero el problema No es Es Ya esto Estos dos Me los cargo Y yo siguiero Con la cuenta del revillo Los pillo Además así Me cepillo Los dos ejércitos Y además Me lo puedo hacer En ataque relámpago Y me lo voy cargando Uno a uno Podemos intentar Cargarme esto Y retirarme Corriendo hacia acá Y irme Ya hacia ese punto Y este El pobre Se va a tener que quedar Ahí Con lo que pueda No se si va a poder Ponemos este Ya está Que aguante ahí con eso No sé lo que aguantará Pero Si es capaz Venga Nos vemos entonces En el siguiente episodio Que se ha quedado Bastante emocionante Vamos a ver que hacemos aquí Como escapamos Pero no escapamos por miedo Escapamos porque Quiero matar a Germán Gors Y esto se va a complicar Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ejercitos En busca de Astragó Del cachondo Nos tienen odio No nos quieren Somos unos esclavistas De pro Que lo único que queremos Es trabajar nuestras minillas Y nuestras cosillas Y no nos dejan Bueno Que malos son Nos vemos en el siguiente Chao